Acaso ignora aquel momento Cuando haya en el que se maní Alco su vista hacia el firmamento Ahora pa'l par de aportes y por mí Aquella noche el Señor me alabra Para enseñar a la humanidad Queda el Cristo que se esperaba A no permitir la gracia cantar Música Aquella noche el Señor me alabra Para impartirnos de su bondad Música Para ofrecernos su héroe de gloria Y hacernos hijos de sanidad Música Aquellas manos que se lo hicieron El bien por siempre a la humanidad Música Fueron lavadas en un madero Para salvar a la humanidad Música 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 Música